Música Hola, soy Francis y estoy desde Francis Teayuda El tutorial de hoy es para explicaros que ya no se necesitan 25 personas para poder poner nombre a tu página Facebook te da la posibilidad de que inmediatamente que estés creando la página puedas darle el nombre así no tienes que estar recurriendo a pedirle favores a tus amigos, a tus familiares para poderle poner un nombre y siempre es mucho más atractivo que tu URL tenga el nombre de tu página a que tenga un número asociado vamos a ver cómo se hace veis en esta página que estamos creando plataforma 1 y 2 8 de marzo pues de momento estamos creando la hora tenemos 14 personas pero vamos a ponerle ya un nombre para que no tenga el número ese tan feo que se suele tener en las páginas vamos a editar página y en página nos vamos a información básica y en información básica aquí te dice nombre de usuario quieres crear un nombre de usuario para esta página y entonces lo pinchas y bueno me está diciendo que estoy usando Facebook como plataforma 1 y 2 8 de marzo y para acceder a esta página tendrás que usar Facebook como usuario y no como página vale pues entonces continúo como Francis Deusa todas las páginas pueden tener un nombre de usuario con un nombre de usuario podrás dirigir a alguien a tu página muy fácilmente sin embargo recuerda que una vez elegido no podrás modificarlo ni transferirlo entonces vamos a ver si plataforma 1 y 2 8 de marzo vamos a comprobar la disponibilidad bueno aquí me dice que el nombre de usuario está disponible que plataforma 1 y 2 8 de marzo se puede utilizar me da las condiciones me dice que una vez elegido el nombre no puedo cambiarlo y entonces me dice que si estoy seguro de elegir plataformas unido 8 de marzo como nombre para esta página que se llama plataformas unido 8 de marzo entonces lo confirmo lo está cargando y entonces me dice que se ha asignado el nombre de usuario plataformas unido 8 de marzo ya tengo mi url y ya me puedo dirigir a mis fans con la siguiente url entonces le doy a aceptar una vez ya le hemos dado el nombre a la página la url que tendremos es la siguiente es esta http dos puntos barra barra te subes doble facebook barra plataforma unidos 8 de marzo pues ya tiene esta página su nombre sin necesidad de que tengamos 25 usuarios y una vez hecho este tutorial daros las gracias por estar escuchándome y francis te ayuda b 3 2 3 2 3 4